muy bien les muestro un pequeño tipo un pequeño truco de cómo manejar mejor el zoom ahora lo primero que quiero que veamos es sacar el panel navigator ahora de dónde se encuentra ese panel o paleta bueno se encuentra desde el menú window y ahí podemos encontrar navigator lo saco y una vez tengo el panel de navigator lo voy a sacar de aquí de su doc específico lo voy a hacer un poco más grande y se harán cuenta que ahí tengo la imagen ahora con esta imagen yo puedo venir y empezar a hacer zoom ya sea por porcentajes o con este slider que está aquí con esta barra y el cuadro me va diciendo hacia dónde se va acercando hacia dónde va haciendo el zoom in y hacia a dónde va haciendo el zoom out ahora ese cuadro yo lo puedo venir tranquilamente y moverlo vean y de igual manera hacer un poco de zoom out o hacer un poco de zoom in es bastante bastante útil es bien sencillo utilizar es y es bien simpático es muy bueno el panel navigator ahora lo voy a cerrar por aquí que sucede si tú quieres estarte tras la trasladando entre la imagen verdad similar al panel navigator pero no lo querés hacer teniendo el panel navigator abierto bueno para ello tienes este pequeño truco si tú mantienes presionada la tecla h y luego presionas clic vean te aparece un pequeño cuadro es con ese cuadro tú puedes venir y decirle en qué lugar o en qué posición quieres que te haga el zoom simplemente presionas la tecla h presionas clic mueves el cuadro sueltas el clic y sueltas la tecla h espero te haya gustado sigue con adobe aprende para saber muchísimo más trucos acerca de la suite de adobe